Virginia Woolf, Las Olas El sol no había nacido todavía. Hubiera sido imposible distinguir el mar del cielo, excepto por mil pliegues ligeros de las ondas que le hacían semejarse a una tela arrugada. Poco a poco, a medida que una palidez se extendía por el cielo, una franja sombría se paró en el horizonte al cielo del mar, y la inmensa tela gris se rayó con grandes líneas que se movían debajo de su superficie, siguiéndose una a otra, persiguiéndose en un ritmo sin fin. Al aproximarse a la orilla, cada una de ellas adquiría forma, se hinchaba y se rompía arrojando sobre la arena un delgado velo de blanca espuma. La ola se detenía para alzarse enseguida nuevamente, suspirando con una criatura dormida cuya respiración va y viene inconsistentemente. Poco a poco, la franja oscura del horizonte se aclaró. Se hubiera dicho un sedimento depositado en el fondo de una vieja botella, dejando al cristal su transparencia verde. En el fondo, el cielo también se hizo translúcido, cual si el sedimento blanco se hubiera desprendido, o cual si el brazo de una mujer tendida debajo del horizonte hubiera alzado una lámpara. Y bandas blancas, amarillas y verdes se alargaron sobre el cielo, igual que las varillas y un abanico. Enseguida, la mujer alzó más alto su lámpara y el aire pareció dividirse en fibras, desprenderse de la verde superficie en una palpitación ardiente de fibras amarillas y rojas, como los resplandores humeantes de un fuego de alegría. Poco a poco, las fibras se fundieron en un solo fluido, en una sola incadencia que levantó la pesada cobertura gris del cielo, transformándola en un millón de átomos de un azul tierno. La superficie del mar fue adquiriendo gradualmente transparencia, y yació ondulando y despidiendo destellos hasta que las franjas oscuras desaparecieron casi totalmente. El brazo que sostenía la lámpara se alzó todavía más alto, lentamente. Se alzó más y más alto hasta que una inmensa llama se hizo visible. Un arco de fuego ardió en el borde del horizonte, y a su alrededor el mar ya no fue sino una sola extensión de oro. La luz golpeó sucesivamente los árboles del jardín, iluminando una tras otra las hojas que se tornaron transparentes. Un pájaro gorgojeó muy alto. Hubo una pausa. Más abajo, otro pájaro repitió su gorgojeo. El sol utilizó las paredes de la casa, y se apoyó, como la punta de un abanico, sobre una persiana blanca, y el dedo del sol marcó sombras azules en el arbusto junto a la ventana del dormitorio. La persiana se estremeció dulcemente, pero todo en la casa continuó siendo vago e insubstancial. Afuera, los pájaros cantaban sus vacías melodías. Veo un anillo suspendido encima de mí, dijo Bernardo, un anillo que tiembla suspendido en un nudo de luz. Veo un charco amarillo pálido, dijo Susana, que se extiende para ir al encuentro de una banda púrpura. Oigo un ruido, dijo Roda, chirip, 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 un ruido que sube y baja. Veo un globo, dijo Neville, suspendido como una gota a los flancos enormes de una colina. Veo una borla carmesí, dijo Agini, entrelazada con hilos de oro. Oigo algo que patea contra el suelo, dijo Luis, y es el pie de una gran bestia encadenada que golpea, golpea, golpea la tierra. Mirad la telaraña en el rincón del balcón, dijo Bernardo. En ella están suspendidas gotas de agua que se semejan blancas perlas de luz. Las hojas se han agrupado a lo alrededor de la ventana como orejas puntiagudas, dijo Susana. Una sombra se extiende sobre el sendero, dijo Luis, como un codo doblado. Islas de luz caen entre los árboles y flotan sobre el césped, dijo Roda. Los ojos de los pájaros brillan en los túneles entre las hojas, dijo Neville. Los tallos están cubiertos de pelos cortos y duros, dijo Agini, y jotas de agua se han adherido a ellos. Una oruga está enroscada sobre sí misma, semejante a un anillo verde en el cual las patas de romas forman muescas, dijo Susana. El gusano gris se arrastra sobre el sendero aplastando las hojas a su paso, dijo Roda. Y las luces encendidas en los cristales de las ventanas iluminan el césped, dijo Luis. Las piedras están heladas bajo mis pies, dijo Neville. Percibo separadamente cada una de ellas, ya redonda, ya puntiaguda. El dorso de mi mano arde, dijo Agini, pero tengo la palma húmeda de rocío. Ahora el gallo se ha puesto a cantar igual que un chorro de agua dura y roja en la marea blanca de la mañana, dijo Bernardo. A nuestro alrededor trinan los pájaros por doquier, dijo Susana. La bestia golpea el suelo, dijo Luis. El elefante que tiene las patas encadenadas, el herambruto de la playa, golpea el suelo. Mirad la casa, dijo Agini, con todas sus ventanas cubiertas con póstigos blancos. Han abierto el grifo de lavaplatos, dijo Roda, y el agua helada cae sobre el pescado colocado en el tazón. Las paredes están hundidas con grietas de oro, dijo Bernardo, y hay sombras de hojas azules en forma de dedos bajo las ventanas. Ahora Mrs. Constable se coloca a sus gruesas medias negras, dijo Susana. Cuando sube el humo, el sueño se evapora sobre los tejados como una ligera neblina, dijo Luis. Los pájaros cantaban en coro, dijo Roda, pero el ruido de la aldaba que ha sido quitada, a la puerta del servicio los ha hecho volar, dispersados como una flecha de semilla. Uno se ha quedado cantando solo, sin embargo, junto a la ventana del dormitorio. En la superficie de la cacerola se forman burbujas, dijo Ginny. Ellas suben cada vez más rápidas en un racimo de plata. Sobre la mesa de la cocina, Bidi quita las escamas de los pescados con cuchillos, tentado, dijo Nebin. La ventana del comedor se ha tornado de un azul oscuro, dijo Bernardo, y el aire caliente vibra encima de la chimenea. Una golondrina se ha posado sobre el paro rayos, dijo Susana, y Bidi ha vaciado ruidosamente el balde sobre las baldosas. Ha sonado la primera campana de la iglesia, dijo Luis. Luego siguen las demás una, dos, una, dos. Mirad como el mantel inunda la mesa, semejante a una ola blanca, dijo Roda. Un disco de porcelana blanca, subrayado por un doble trazo de plata, es colocado ahora en cada lugar. Una abeja zumba junto a mi oreja, dijo Nebin. Aquí está, pero ya se ha ido. Mi cuerpo arde, y se estremece al pasar bruscamente del sol a la oscuridad, dijo Ginny. Todos se han marchado ya, dijo Luis. He quedado solo. Han regresado a la casa para tomar el desayuno, y yo he quedado solo al pie del muro. En medio de las flores es muy temprano, y las lecciones no comenzarán todavía. En medio de las profundidades verdes aparecen manchas de flores. Sus pétalos se asemejan a arlequines. Los tallos emergen de entre huecos negros de la tierra. Las flores nadan como peces de luz sobre las sombrías aguas verdes. Tengo un tallo en mi mano. Yo mismo soy un tallo, y mis raíces llegan hasta las profundidades del mundo, a través de la tierra seca de ladrío, y a través de la tierra húmeda. A través de venas de plomo y plata, mi cuerpo no es sino una sola fibra. Todas las sacudidas repercuten en mí, y siento el peso de la tierra contra mis costados. Bajo mi frente, mis ojos son ojos verdes ciegas. Aquí no soy sino un niño vestido con un traje de franela gris, y tengo un cinturón de cuero con una hebilla de cove, que representa una serpiente. Pero allá abajo, mis ojos son los ojos impárparos de una figura de granito en un desierto junto al Nilo. Veo a mujeres que se dirigen con cántalos rojos hacia el río. Veo camellos que se balancean y hombres conturbantes. A mi alrededor, percibo ruido de pasos, temblores, agitaciones. Aquí arriba, Bernardo, Neville, Gini y Susan, todos menos a Roda, rozan los parterres con sus redes para cazar mariposas, y espantan a las mariposas posadas sobre los caracoles temblorosos de las flores. Ellos arrasan la superficie del mundo. Sus redes están llenas de alas palpitantes. ¡Luis! 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 Gritan, pero no pueden verme. Estoy al otro lado del set. Solo hay pequeños resquicios entre las sofas. Oh, Señor, ha sed que se marchen de aquí. Señor, ha sed que desplieguen sus mariposas sobre sus pañuelos en medio de la arena. Que cuenten a gusto sus mariposas color tortuga, sus mariposas rojas, las blancas. Pero ha sed que yo permanezca invisible. Yo soy verde como un tejo aquí, a la sombra del seto. Mis cabellos son hojas. Mis raíces llegan hasta el centro de la tierra. Mi cuerpo es un tallo. Aprieto el tallo y una gota lenta, espesa, se filtra por el orificio de la boca y se torna más grande. Algo rosado pasa por entre los resquicios de las hojas. El brillo de una mirada ha penetrado la grieta. Esta mirada me ciega. No soy ya sino un muchachito vestido con una franela gris. Ella me ha descubierto. Siento un golpe en la nuca. Ella me ha besado. Todo se desmorona. Eché a correr por el jardín después del desayuno, dijo Jimmy. Al ver que las hojas se movían en un hueco en el seto, pensé. Es un pájaro en su nido. Apartándome de los demás, fui a mirar, pero no encontré ningún nido. Las hojas continuaban moviéndose. Entonces tuve miedo y eché a correr otra vez, pasando junto a Susan, junto a Roda y junto a Nelly y Bernardo que estaban conversando en la caseta del jardinero. Corrí cada vez más ligero gritando, ¿qué fue lo que movió las hojas? ¿Qué es lo que mueve mi corazón? Mis piernas. Y me precipité donde estabas tú, Luis. Verde como un arbusto. Como una rama inmóvil. Con los ojos fijos. ¿Estará muerto? Pensé. Y te besé mientras mi corazón trincaba bajo mi traje arrosado. Como las hojas que se mueven sin cesar. Incluso cuando no hay nada que las agite. Siento ahora el perfume de los geranios. Siento el olor a tierra húmeda. Me pongo a danzar como una burbuja. Me siento lanzada sobre ti. Una red de luz que te envuelve todo entero y queda vibrando sobre ti. A través de la grieta del seto, yo vi a Ginny besarle, dijo Susana. Al alzar mi cabeza inclinada sobre el macetero de flores y mirar a través de la grieta, vi cómo le besaba. Los vi a ambos. A Ginny y a Luis besándose. Ahora voy a envolver mi congoja y mi pañuel. La apretaré en un nudo. Y antes de que comiencen las lecciones, iré sola al bosque de hayas. No me sentaré delante de una mesa a sacar sumas. No me sentaré junto al Chidi y junto a Luis. Sino que iré a depositar mi congoja entre las raíces de las hayas. Allí la examinaré y la cogeré entre mis dedos. Ellos no podrán encontrarme. Comeré nueces y buscaré huevos entre las arces. Y mis cabellos estarán desgreñados. Y dormiré bajo los sedes y beberé agua en las zanjas. Y allí me moriré. Susan acaba de pasar junto a nosotros, dijo Bernardo. Acaba de pasar junto a la cabaña del jardinero con su pañuelo hecho un ovillo. No estaba llorando, pero sus ojos que son tan hermosos, parecían acechar como los ojos de los gatos prontos a dar un salvo. Voy a seguirla, Neville. Voy a ir despacio detrás de ella para estar pronto con mi curiosidad. Y poder confortarla en el momento en que ella estalla de ira pensando, estoy sola. Ahora atraviesa el campo con un paso lento, perezoso, a fin de despistarnos. Y luego cuando cree que nadie la observa, echa a correr con los pañuelos apretados. Sus uñas se encierran en su pañuelo hecho un ovillo. Se dirige hacia el bosque de hayas donde no penetra la luz del sol. Al entrar en él, abre los brazos y se hunde en las sombras como una nadadora. Pero como viene cegada por la luz, tropieza y cae entre las raíces de los árboles, donde la luz va y viene, en una palpitación sin fin. Las ramas se inclinan, luego vuelven a erguirse. Todo está lleno de agitación e inquietud aquí. Todo es lugubre. La luz es caprichosa. Todo está lleno de angustia aquí. Las raíces trazan un esqueleto en la tierra y en todos los rincones se amontonan las hojas muertas. Ha esparcido su angustia. Ha depositado en su pañuelo sobre las raíces de las hayas y solloza, hecha un montón, en el sitio donde tropezó y cayó. Vi a Ginny besarle, dijo Susana. Al mirar entre las hojas la vi. Se aproximaba danzando, salpicando de diamantes ligera como una nube. Es cambio, yo soy pequeña, Bernardo, y re choncha. Mis ojos miran al suelo de cerca y ven insectos en el césped. El color amarillo que arde en mi pecho se convirtió en una piedra cuando vi a Ginny besando a luz. Quiero comer pasto y morir en una zanja en medio del agua parda donde se pudren las hojas muertas. Te vi pasar delante de la cabaña de la jardinera, dijo Bernardo, y te oí gemir. Soy destinchada. Neville y yo estábamos construyendo barcos de madera, pero al verte, dejé a un lado mi cuchillo. Tengo los cabellos en desorden porque cuando Mrs. Constable me dijo que me los peinara, vi a una mosca cogida en una telaraña y me pregunté, ¿debo libertar a la mosca? Dejaré que se la coma la araña. Así es como me atraso siempre. Mis cabellos están despeinados y estas virutas de madera se han adherido a ellos. Al oír que gemías, te seguí y te vi depositar sobre las raíces tu pañuelo, en el cual habías anudado tu furor y tu odio. Pero todo pasará. Nuestros cuerpos están muy próximos ahora. Tú escuchas mi respiración, al mismo tiempo que ves aquel escarabajo que arrastra una hoja sobre su dorso, corriendo de un lado a otro. En idéntica forma, mientras lo observas, tu deseo de poseer un objeto único, que en este momento es Luis, debo oscilar como la luz que penetra y sale como entre las hojas de las hayas. Más tarde, las palabras que se mueven oscuramente, en las profundidades de tu cerebro, romperán este nudo de dureza enrollada en tu pañuelo. Yo amo y odio, dijo Susana. Yo no deseo sino una sola cosa. Mis ojos son hostes. Los ojos de Ginny brillan como millares de luces. Los ojos de Roda son como esas flores pálidas a las cuales se acercan las mariposas al atardecer. Los tuyos son como agua que sube hasta la superficie y nunca se derrama. Pero yo estoy ya lanzada sobre mi pista. Mis ojos ven los insectos en el césped. Y aun cuando mi madre todavía teje calcetines y cose delantales para mí, a pesar que todavía soy una niña, sé amar y aborrecer. Pero mientras permanecemos sentados así, muy próximos, dijo Bernardo, Nuestras palabras nos funden el uno en el otro y entre ambos formamos una especie de territorio impregnable. Veo el escarabajo, dijo Susana. Es negro. Lo veo. Es verde. Lo veo. Yo estoy atada con palabras cortas, monosiládicas. Tú, en cambio te echas a vagar con las tuyas a la aventura. Te escapas. Subes cada vez más alto con palabras y más palabras y lavanadas en frases. Y ahora vamos a explorar a nuestro alrededor, dijo Bernardo. Allá abajo entre los árboles hay una casa blanca. Nos hundiremos como los nadadores que rozan el fondo con las puntas de sus pies. Nos sumergiremos a través de la atmósfera verde de las hojas. A medida que corramos, iremos sumergiéndonos. Susana. Las olas se cierran sobre nosotros. Las hojas de las hayas se entrecruzan por encima de nuestras cabezas. Se ven relucir los punteros dorados del reloj de las caballerizas. Allí está el techo de la casa grande. Las botas del caucho del mozo de Cuadra resuenan en el patio de Elbedo. Ahora descendemos por entre las copas de los árboles hasta el suelo. El aire no agita ya sobre nosotros sus tristes olas púrpuras. Estamos tocando tierra. Ollamos el suelo. Aquel es el acero del jardín de las señoras, donde ellas salen a pasearse al mediodía y a cortar rosas con sus tijeras. Ahora estamos en el bosquecillo rodeados de una muralla. Esto es Elbedo. Yo he visto letreros en los cruces de caminos con un brazo que señalaba a Elbedo. Nadie había llegado jamás hasta aquí. Los helechos despiden un olor fuerte y debajo de ellos crecen hongos rojos. Hemos despertado a las cornejas soñolientas, que jamás han visto una figura humana. Y hallamos glándulas podridas que el tiempo ha tornado resbalostas y rojas. Un círculo de muralla rodea a este bosque. Nadie viene jamás aquí. Escucha ese ruido sordo. Es el de un sapo gigantesco que brinca entre los matorrales. Aquel crujido es el de una piña prehistórica que cae entre los helechos y va a pudrirse allí. Afirma tu pie sobre este ladrillo. Mira por encima de la muralla. Aquello es Elbedón. Una señora está sentada ante los largos ventanales escribiendo. Los jardineros barren el jardín con enormes escobas. Nosotros somos los primeros que hemos llegado a este lugar. Somos los exploradores de una tierra desconocida. No te muevas. Si los jardineros nos vieran, dispararían contra nosotros. Nos clavarían como armiños sobre la puerta de la caballeriza. Cuidado, no te muevas. Aferra fuertemente a los helechos que están encima de la muralla. Veo a la señora que está escribiendo, dijo Susana. Veo a los jardineros que están barriendo. Si muriésemos aquí, no habría nadie que nos diera sepultura. Huyamos, dijo Bernardo. Huyamos. El jardinero de la barba negra nos ha visto. Van a disparar contra nosotros. Van a matarnos como a cornejas y a clavarnos sobre la pared. Estamos en una comarca hostil. Escapémonos al bosque de hayas. Y escondámonos bajo los árboles. Yo quebraré al pasar una rama que marca un sendero. Agáchate tanto como puedas. Sígueme sin volver la cabeza hacia atrás. Van a tomarnos por zorros. ¡Huyamos! Ahora ya estamos a salvo. Ahora podemos enderezarnos nuevamente y estirar los brazos bajo este amplio dócil. En este vasto bosque no oigo otra cosa que un murmullo de olas en el aire. Es una paloma torcánz que sale de su escondite entre las aires. Bate el aire con sus alas fatigadas. Nuevamente te me has escapado con tus frases, dijo Susana. Y subes como un volantín cada vez más alto, más alto, a través de las capas de hojas, fuera de mi alcance. Ahora te detienes y tiras mis vestidos mirando hacia atrás. Siempre ocupado en hacer frases, te me has escapado. He aquí el jardín, he aquí el seto, he aquí a Roda en el sendero. He llamése un estanque lleno de pétalos de flores. Todos mis barcos son blancos, dijo Roda. No quiero pétalos rojos de geranios. Quiero pétalos blancos que floten al inclinar yo el estanque. Tenso ahora una flota que me bogara, de playa en playa. Dejaré caer una rama cual si fuera una balsa para un marinero que se ahoga. Dejaré caer también una piedra a fin de ver subir las burbujas desde las profundidades del mar. Neville y Susan se han marchado. Jimmy está en la huerta recogiendo grosellas en compañía de Luis, quizás. Tengo un breve espacio de tiempo para estar sola mientras Miss Hudson distribuye nuestros cuadernos sobre las mesas de la sala de clase. Tengo un breve tregua de libertad. He recogido todos los pétalos caídos y los he hecho nadar. En algunos he depositado gotas de lluvia. Plantaré aquí un clarín a guisa de faro. Ahora me seré el estanque pardo a fin de que mis barcos puedan cercar las olas. Algunos se irán a pique. Otros se estrellarán contra los riscos. Uno de ellos navega sola. Es el mío. Navega en el interior de cavernas heladas donde gruñe el oso polar. Y las estalacitas cuelgan en cadenas verdes. Las olas se embravesen. Sus crestas se enroscan. Mirad la luz en los mastiles. Todos los barcos se han dispersado. Se han hundido. Todos excepto el mío que surca las olas en medio de la tempestad. Y llega a las islas donde los papagayos chillen y donde los reptiles... ¿Dónde está Bernardo? Dijo Neville. Él tiene mi cuchillo. Estábamos en la caseta del jardinero haciendo barcos cuando Susan pasó junto a la puerta. Al verla, Bernardo plantó su barco y se fue de hacia ella llevándose mi cuchillo. Ese afilado que sirve para cortar la guía. Bernardo es como un hilo eléctrico que cuelga. Como el cordón de alambre que he quebrado de un timbre que está siempre resonando. Es como el alga marina que cuelga de la ventana. Hora húmeda, hora seca. Me deja en un atolladero por seguir a Susan. Y si Susan se pone a llorar, cogerá mi cuchillo y le contará historias. La lámina grande es un emperador. La lámina quebrada es un negro. Yo detesto las cosas que cuelgan. Detesto las cosas húmedas. Detesto las vagancias y las mezclas de cosas. Pero la campana ha sonado y vamos a llegar atrasados. Abandonemos nuestros juguetes y entremos todos juntos. Los cuadernos están ordenados sobre el tapiz verde de la mesa. No conjugaré el verbo hasta que no lo haya hecho Bernardo, dijo Luis. Mi padre es un banquero en Brisbane y yo hablo con un acento australiano. Voy a esperar que lo haga Bernardo y enseguida le imitaré. Él es inglés, todos son ingleses. El padre de Susana es un campesino. Roda no tiene padre. Bernardo y Neville pertenecen a familias distinguidas. Ginny vive con su abuela en Londres. En este momento ellos muerden sus lapiceros. Ahora abren sus cuadernos y mirando de soslayo a Miss Hudson, cuentan los botones púrpuras de su blusa. Bernardo tiene una viruta en el pelo. Susana tiene los ojos enrojecidos. Todos están agitados y tienen las mejillas encendidas. En cuanto a mí, soy pálido. Yo estoy limpio y mi pantalón corto está sostenido por un cinturón cuya hebilla de cobre representa a una serpiente. Yo sé mi lección de memoria. Sé muchas más de lo que ellos sabrán jamás. Sé todos los casos y los géneros. Si lo deseara, podría saber todas las cosas del mundo. Pero no quiero emerger a la superficie y recitar mi lección. Mis raíces se entrelazan a lo alrededor del globo, como las de las plantas en un macetero. No quiero emerger a la superficie y vivir a la luz de este gran reloj de rostro amarillo, cuyo tic-tac no tiene fin. Jenny y Susana, Bernardo y Neville se entrelazan en una correa para fustigarme. Se mofan de mi limpieza y de mi acento australiano. Pero ahora voy a tratar de imitar a Bernardo, que se sea dulcemente el latín. Estas palabras son blancas, dijo Susana, como los guijarros que recojo en la playa. Ellas agitan la cola derecha e izquierda a medida que yo las pronuncio, dijo Bernardo. Ellas baten el aire con sus colas, vuelan por el espacio en bandada, primero por allí, enseguida por allá. Se mueven simultáneamente, ya separándose, ya reuniéndose nuevamente. Estas palabras son amarillas, son palabras ardientes, dijo Jin. Yo quisiera tener un traje ardiente, un traje amarillo, un traje de color leonado, para ponérmelo en la noche. Cada tiempo tiene un sentido diferente, dijo Neville. Existe un orden en este mundo, existen distinciones, existen diferencias en este mundo, en cuyo umbral me encuentro, porque esto no es sino un comienzo. Ahora, dijo Roda, Miss Hudson ha cerrado el libro, ahora comienza la pesadilla. Cogiendo un trozo de tiza, ella se pone a trazar seis, siete, ocho, y después una cruz y una línea sobre el pizarrón. ¿Cuál es la solución? Los demás miran y miran y comprenden. Luis escribe, Susana escribe, Neville escribe, Jin escribe, incluso Bernardo se pone a escribir. Pero yo no puedo, yo no veo sino cifras desprovistas de sentido. Los demás van entregando a Miss Hudson su solución, uno tras otro. Ahora, me toca mi turno. Pero yo no tengo solución. A los demás les está permitiendo irse y se marchan, cerrando la puerta tras sí. Miss Hudson también se va. Me dejan sola para que busque una solución. Las cifras ya no poseen significado. El significado se ha ido. El reloj hace tic-tac. Las dos agujas son dos caravanas que atraviesan un desierto. Las barras negras sobre el cuadrante son oasis verdes. La aguja calcinante del desierto. Ella perecerá en el desierto. La puerta de la cocina golpea. Un perro errante ladra a lo lejos. Mirad. El ojal de esta cifra comienza a llenarse de tiempo. Él contiene el mundo. Me pongo a trazar una cifra que enlaza al mundo. Pero yo quedo fuera de él. Acercando los dos extremos del ojal, los uno y completo la cifra. El mundo está completo y yo he quedado fuera de él. Oh, salvadme. No me dejéis caer para siempre fuera del ojal del tiempo. Allí está Roda, con los ojos clavados en el pizarrón, dijo Luis. Mientras nosotros holgazaneamos, cogiendo aquí una rama de tomillo, apretando allá una hoja de toronjil. Y en tanto que Bernardo narra una historia, los homoplatos de Roda se juntan en su espalda igual que las alas de una mariposa. Y mientras ella contempla las cifras trazadas con tiza, su espíritu se aposenta en aquellos círculos blancos. Cae a través de esos ojales blancos en el vacío totalmente solo. Esas cifras carecen de significado para Roda. Ella no encontrará la solución. Roda no es como los demás. Ella está desprovista de cuerpo. Y yo, que hablo con un acento australiano, yo, que soy un hijo de un banquero en Brisbane, no tengo miedo de ella como los demás. Deslicémonos ahora bajo el docel de las hojas del grosellero, dijo Bernardo. Y contemos historias. Instalémonos en el mundo subterráneo. Tomemos posesión de nuestro territorio secreto, que está iluminado por grosellas suspendidas como candelabros relucientes y rojas por un lado, negras por el otro. Si nos apretujamos un poco, Jimmy, podremos caber bajo el docel de las hojas de grosella y observar cómo se columpian los incensarios. Este es nuestro universo. Los demás atraviesan la ruta para vehículos. Las polleras de Mitt Hudson y de Miss Curry se deslizan como apagabela sobre el suelo. Aquellos son los calcetines blancos de Susana. Aquellos son las sandalias siempre tan limpias de Luis. Ellas van dejando su firme huella sobre la arena, hasta que aquí llegan ráfagas tibias de hojas en descomposición de vegetación podrida. Estamos aquí en un pantano, en una jungla infestada de malaria. Allí, cubierto de un tapiz de gusanos blancos, hay un elefante que fue muerto por una flecha disparada entre sus ojos, ojos brillantes de aves de rapiña, águilas, buitres. Surgen por todas partes, nos confunden con hojas caídas, picotean un gusano, que es una cobra con caperuza, y lo abandonan allí mismo, con una úlcera parda y purulenta, a fin de que sea destruido por los leones. Este es nuestro universo, iluminado con medias lunas y estrellas de luz, y grandes pétalos semitransparentes bloquean las aberturas, como vitrales purpureos. Todo es extraño aquí. Las cosas son inmensas o muy pequeñas. Los tallos de las flores son gruesos como robles. Las hojas son altas como cúpulas de enormes catedrales. En cuanto a nosotros, somos gigantes que pueden hacer estremecerse las selvas. Lo que estás diciendo es verdad aquí, donde estamos, dijo Ginny. Y en este momento, pero pronto nos marcharemos. Pronto Miss Currie tocará su silbato y tendremos que separarnos. Tú irás al colegio, tendrás profesores que ostentarán cruces en el pecho y corbatas blancas. Yo iré a un internado de Ace Coast, donde tendré una maestra que se sentará debajo de un retrato de la reina Alejandra, porque ahí es donde iremos Susana, Roga y yo. Lo que tú dices no es verdad, por consiguiente, sino que aquí y en este momento. En este momento estamos tendidos debajo del grosellero, y cada vez que se agita la brisa, ella proyecta sobre nosotros sombras multicolores. Mi mano es como la piel de una serpiente. Mis rodillas son rosadas, islas flotantes. Tu rostro es como un manzano cubierto de una fina redesilla. El calor comienza a atenuarse en la jungla, dijo Bernardo. Las hojas columbian sus alas negras sobre nosotros. El silbato de Miss Currie ha resonado en la terraza. Debemos deslizarnos fuera del pabellón formado por las hojas de grosella y enderezarnos. Tienes ramitas prendidas a tus cabellos, Ginny, y un gusano verde en el cuello. Debemos ir a formar fila de dos en dos. Miss Currie va a llevarnos a dar un breve paseo mientras Miss Hudson arregla sus cuentas en el escritorio. ¡Qué monótono es caminar por este sendero a cuyos lados no hay escaparates que mirar! Dijo Ginny. Y donde no hay ojos ofuscados de vidrio azul o incrustados en el pavimento. Debemos formarnos de a dos, dijo Susana, y caminar en orden sin arrastrar los pies. Sin quedarnos atrás dejando que Luis se nos adelante para guiarnos. Porque Luis es alerta y no un soñador. Puesto que soy demasiado delicado para ir con ellos, dijo Nebio. Puesto que me fatigo demasiado pronto y caigo enfermo de cualquier cosa. Voy a aprovechar de esta hora de soledad y de esta tregua de silencio para recorrerlos a los alrededores de la casa y reponerme. De la impresión que experimenté al oír a través de la puerta giratoria. Aquello del hombre muerto anoche, cuando la cocinera estaba removiendo los apagadores de la cocina. Lo habían encontrado degollado. Las hojas de los manzanos se inmovilizaron contra el cielo. La luna se quedó mirando con un ojo fijo. Y yo no pude mover mi pie del peldaño. Lo encontraron en la alcantarilla, por la que corría su sangre. Tenía la mejilla blanca como un pedazo de bacalao. La muerte bajo el manzano. Ese es el nombre con la que yo designaré para siempre. En lo sucesivo, esta contracción, esta rigidez. Allí estaban las nubes grises y flotantes y el árbol clavado. El árbol implacable con su corteza de plata cincelada. El borbollón de mi vida era infructuoso. Yo no podía pasar al otro lado. Había un obstáculo. No puedo vencer este obstáculo incomprensible. Me dije. Los demás, sin embargo, pasaron. Pero todos estábamos condenados. Todos nosotros por la maldición de los manzanos por el árbol enclavado. Que no podremos pasar. Pero ya la rigidez. La contracción se ha desvanecido. Y yo proseguiré mi ronda por los alrededores de la casa. En este crepúsculo. A esta hora en que el sol traza manchas oliguenosas. Sobre el linoleo. Y un rayo de luz se incrusta en la pared. Haciendo aparecer las patas de las sillas. Como si estuvieran quebradas. Vi a Florie en la huerta, dijo Susana. Al regresar de nuestro paseo, mientras la ropa recién lavada, los pijamas, calzones y camisas de noche, se agitaban los cordeles a su alrededor y Ernesto la besó. Él acababa de limpiar la platería. Y tenía puesto todavía su delantal de hule verde. Su boca estaba hinchada y arrugada como una bolsa. Y cogió a Florie entre sus brazos en medio de los pijamas. Que flotaban al viento. Parecía un toro ciego. Ella desfallecía. Llena de angustia y pequeñas venas rojas se diseñaban sobre sus pálidas mejillas. Ambos circulan ahora a nuestro alrededor, pasándonos platos cargados de pan con mantequilla y tazas de leche. Pero yo veo una hendidura en el suelo. La que sube un vapor caliente. Y la tetera del té ruge como rugía Ernesto. Y yo floto al viento, igual que los pijamas. Aún en este momento, en que mis dientes se encuentran en mi blando pan untado de mantequilla. Y lamo la leche dulce. Yo no tengo miedo del calor ni del invierno glacial. Roda sueña sorbiente una corteza empapada en leche. Luis fija sobre la pared y enfrenta sus ojos verdes como un gusano. Bernardo hace pelotías con el pan y las denomina personas. Neville, en sus modales correctos y precisos, ya ha concluido su merienda. Ha doblado la servilleta y la ha metido dentro de su argolla de plata. Ginny hace pirutear sus dedos sobre el mantel como si estuviera bailando al sol. Pero yo no tengo miedo del calor ni del invierno glacial. Ahora, dijo Luis, todos nos ponemos de pie. Miscurre extiende el libro negro sobre el armonio. Se hace difícil no llorar cuando entonamos himnos rogando a Dios que vele nuestro sueño. Y hablamos de nosotros como de niñitos. Cuando estamos tristes y temblamos de aprensión, es dulce cantar, todos juntos, apoyándonos ligeramente los unos en los otros. Yo en Susana, Susana en Bernardo, con las manos enlazadas temerosas de muchas cosas. Yo de mi acento, roda de las cifras y sin embargo todos resueltos a conquistar y a vencer. Ahora trotamos escaleras arriba como una manada de ponis, dijo Bernardo. Pateando, reclamando con gran algazara nuestro turno en el cuarto de baño. Discutimos, armamos grescas y brincamos sobre nuestros lechos duros y blancos. Pero ha llegado mi turno y paso al baño. Miscunstable, con una toalla atada alrededor de su cintura, coge su esponja color limón y la humedece en el agua. Al empaparse del líquido, la esponja adquiere un color chocolate. Miscunstable, la alza muy alto y la oprime por encima de mi cuerpo que se estremece. El agua se desliza por el arroyuelo de mi espina dorsal. Brillantes flechas de sensación rebotan a ambos lados de mi cuerpo. Estoy cubierto de carne tibia. El agua se desliza por todas las hendiduras de mi cuerpo, haciéndolo resplandecer. El agua desciende y me envuelve como un águila. Ahora me envuelve en toallas calientes. Me envuelven en su aspereza. Y al sentar su frontamiento en mi espalda, mi sangre arronronea como un gato satisfecho. Sensaciones poderosas y pesadas se forman en el tejado de mi pensamiento. Por él desciende como una llovizna. El día, los bosques y el vedo. Susana y las palomas. Deslizándose por las murallas de mi pensamiento. Corriendo paralelamente, cae el día copioso, resplandeciente. Ahora cierro alrededor de mi cintura el cordón de mi pijama. Y metiendo debajo de esta delgada sábana que flota en claridad, difusa como una capa de agua que una ola hubiera extendido sobre mis ojos. Lejos, muy lejos, percibo a través de ella, débil y remoto, el coro que comienza. Ruedas, perros, hombres que gritan, campanas de iglesias. El coro nocturno ha comenzado. En la misma forma que me quito y cuelgo mi vestido y mi camisa, dijo Roda. Así cuelgo mi inútil deseo de ser Susana, de ser Gin. Pero voy a estirar mis pies hasta que ellos toquen el fierro al extremo del lecho. Tocando el fierro, confirmo la presencia reconfortante de algo duro. Ahora, ya no puedo hundirme. No puedo sumirme a través de la delgada sábana. Ahora extiendo mi cuerpo sobre este frágil colchón y quedo suspendida por encima de la tierra. Ya no estoy de pie, expuesta a recibir golpes. Expuesta a que me hagan daño. Todo es suave, todo es blando. Las paredes y los pizarrones palidecen e inclinan sus cuadriláteros amarillos, por encima de los cuales resplandece un pálido cristal. Mi espíritu puede ahora desprenderse de mi cuerpo. Puedo pensar en mis armadas que surcan las altas olas. Estoy al abrigo de los contactos ásperos y de las colisiones. Navego sola al pie de arsifes blancos. Oh, pero me hundo, me caigo. Aquella es la esquina del pizarrón. Aquella es el espejo de la nur serri. Pero ellos se alargan, se alejan. Me hundo ahora en las plumas negras del sueño. Sus espesas alas oprimen mis párpados. Viajando a través de la oscuridad, veo parterres de flores y a Miss Constable, que aparece corriendo a la vuelta de la esquina para decirme que mi tía ha venido a buscarme en un coche. Yo subo a él y me escapo con ayuda de unas botas de tacones muy altas. Trepo la copa de los árboles, pero ahora he caído en el coche a la puerta del vestibulo, donde mi tía está sentada inclinando sus plumas amarillas con unos ojos duros como bolitas heladas. Oh, si yo pudiera despertar de mis sueños. Mirad, ahí está la cómoda. Dejadme salir de estas aguas. Pero las olas se precipitan sobre mí. Me arrastran sobre sus inmensos hombros. Me hacen dar tumbos. Me arrollan. Estoy extendida entre estas largas luces, entre estas largas olas, entre estos interminables senderos donde la gente me persigue. Me persigue.